Sí señor, estamos con el hombre autor de la canción que estamos tarareando todos cantando en este momento justo fuera del aire le contaba como la estamos disfrutando Mike Bahía está con nosotros, bienvenido, buen día Buen día, buen día, que ha pasado desde Colombia, acabo de llegar aterrizadito Muy bien, bienvenido Te decía que esta noche es la canción que estamos pasando nosotros en este momento en Vale y que se nos pegó esa bachata hermosa que está sonando así con mucha alegría en la radio Qué bendición, me decías eso y me genera una satisfacción tan bonita porque recuerdo que vine hace muchos años a Argentina por primera vez con una banda de rock soñando con el tema de la música y hoy llegar tantos años después y escuchar mi música en la calle aquí en Buenos Aires me llena de muchísima satisfacción y pues me demuestra que vale la pena luchar siempre Miramos, ¿empezaste con el rock o ibas por ese lado? Empecé con el rock, con el funk Yo soy una persona que se apasionó siempre por ese género y digamos que lo migré porque vi que en mi país por lo menos se dejó de repente de escuchar esa música y empezaron los jóvenes a escuchar música de discoteca, música salsa, tropical para digamos que para la joda como le dicen ustedes Sí, tal cual Así que dijiste, bueno, hay que trabajar de esto también Hay que trabajar, sin dejarme el rock porque lo seguía haciendo siempre empecé a trabajar en música un poco más, digamos de la calle, más urbana y digo urbana como que se escuchaba en la calle, que los pelados se escuchaban en la calle entonces empecé un poco a mezclarlo con mi guitarra y encontrar esos sonidos ¿Los pelados qué sería? Jóvenes Ah, los chicos Los chicos, exacto Está bien Y vos cuando, con el rock argentino, ¿tuviste alguna conexión en algún momento? El rock argentino, Cerati, pues yo creo que a todos nosotros nos impactó muchísimo positivamente Música Ligera fue la primera canción que me aprendí en guitarra y pues que yo sentía que me sonaba igualito El chan, el chan, el chan, yo ya wow, soy igualito Soy Sol Cerati Sí, claro, entonces todo el mundo se sentió Cerati en ese momento Creo que esa influencia fue muy fuerte también Bueno, quería seguir hablando de esta noche porque es una hermosa canción que además compusiste con tu mujer Para los que no saben, Gracie, con quien pasamos una canción con ella y Bisbal también nosotros en la radio Perdón, exacto Claro, perdón Perdón Y ahora estudiando tu historia me enteraba que es tu mujer Sí, 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 de hecho llevamos muchos años juntos, casi siete años juntos La primera canción que yo hice, la primera de primeras, la primera de primeras de primeras se la hice a ella Se llama Buscándote y se volvió demasiado famosa en mi país y me volví famoso con la primera canción Entonces fue muy bueno, pero fue muy difícil porque no tenía más canciones Era una canción y vos tenías que salir Era todo, yo no sabía más, o sea, era la única canción, ni siquiera tenía otras que había intentado hacer Era la única canción que tenía Qué loco eso Y sí, fue muy loco Aprovechando que trajiste la guitarra, te voy a dar tiempo para que la vayas a buscar ¿Necesitas sentarte o así para...? Estoy parado aquí Un poquito de esa, un pedacito para seguir charlando de esa canción que me mencionas La primera, 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 que era el éxito de Mike Bahía, pero no tenía más canciones Decía Tengo que decirte Que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé, fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrará, lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscándote Encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote Lo creé Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na-na-ra Na-na-ra Y aquí pasó algo muy curioso ¿Qué pasó? Y es que en esta parte de la canción Que es como una na-na-ra Venía mi nombre Y la gente lo empezó a confundir con una mala palabra Decía Eso escuché en una entrevista tuya ¿Qué pensaban? Decía Na-na-ra Y yo decía Na-na-ra Na-na-ra Mike Bahía Na-na-ra Y en ese na-na-ra La gente entendió mal mi nombre Y lo entendió como una mala palabra Mal Parida Ah, para nosotros no es ninguna grosería Bueno, para nosotros es una re mala expresión Ah, a nosotros no nos suena nada mal Y a la gente le encantaba Claro, porque era una grosería medio light Claro Sí Gracias Era una grosería medio light Entonces, claro, la gente no se preocupaba por eso Importante Entonces llegaba Era, en la discoteca era Mal parida Esperaban el momento para gritarlo Para gritar mal parida La primera vez que me pasó Mi manager y yo nos miramos ¿Qué pasó acá? Es bueno Es malo ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Claro Y eso viralizó la canción Qué genial Entonces pasaban los Estaban empezando el tema los youtubers Entonces hacían chistes como que Mal parida Gritaba Mal parida la profesora en el salón Por decir ¿Y qué dijo? Mike Bahía, profe Mike Bahía Me encanta la historia Qué loco Pensaba en el destino como es también, ¿no? Porque vos eso nunca lo pensaste jamás Cuando escribiste la canción Ni el nombre Ni el nombre Ese no es mi nombre de pila Claro Y ahí Esta canción fue el principio de tu amor con Gracie Así fue Fue todo el inicio de la historia Exactamente De hecho ya sale en el video La chica que sale en este video Muchas personas no la reconocen Porque estaba muy niña Tiene el pelo cortico Estaba muy niña Muy, muy niña Y ella no canta Ella solo es la que camina Ah Por ahí Es la actriz Es la modelo Y la modelo Es la que hace que se vea bello Qué lindo Y ella nació como vos en Cali Vos sos de Cali Sí, somos caleños los dos Exacto ¿Y cómo es haber nacido en Cali? Haber nacido en Cali Es el valle Sabes que se parece mucho a Córdoba Llegué a Córdoba Y me sentí como mi ciudad natal Solo que no tenemos estaciones Pero sí tenemos ese valle gigante Esa energía medio fiestera de la gente Tal cual Es muy parecido lo que sentí Y ella y yo no nos conocimos allá Nos conocimos en Bogotá Lugar donde uno siempre se va Todos se van a Buenos Aires Todos se van a Bogotá A buscar suerte ¿Cierto? Como a trabajar A buscar sus sueños Y allá nos encontramos Y íbamos buscando el destino En la vida Apareció el amor Pero era muy especial Porque ella ya era famosa Era muy famosa Y yo trabajaba en bares Nada que ver O sea éramos dos Se suponía dos tipos de personas Totalmente diferentes Y ella entró Y se enamoró de mí De hecho la historia Es bien particular Porque ella fue la que se fijó en mí Yo estaba tan enfocado En sobrevivir Y en el momento Que estaba pasando en mi vida Mira que interesante Que ella se fija en mí Ella la famosa Sí Venía con una persona Que era amiga mía del colegio Que ella hizo la que no me conocía Porque yo estaba medio cantando Cuando ve de pronto El interés de Gracie Ella misma se encarga De como que ve Mira y este manqué Y ahí nos presentan Y sucede la magia Qué fantástico Y vos cantabas covers En esa época Puros covers Maroon 5 Bueno tenía unos referentes ahí Green Day Ah mira Ese tipo de música Le gustaban mucho Los bares de rock A la gente en Cali Y aprovechabas para poder vivir De la música Que es lo que querías Exacto Sobrevivir Y me hizo gracia Un dato tuyo Que es que en el colegio Eras vago Pero los profesores Te querían mucho Me amaban los profesores Pero era re vago O sea Te voy a decir algo No sé si aquí en los colegios Los colegios hacen recuperar Tus historios Sí claro Pero yo esto recuperaba todo Todas las materias Y perdía Y volví a recuperar al final Y mi último año La profesora de español Debía todo el año español Y yo le hice una canción A mis amigos de grado Y la tenía que cantar Ella tenía que hacerme ese examen Un día antes Y lo hizo Yo me demoré tres horas Un examen que debía ser una hora Y ella me dijo Ve este examen era en una hora Te dejé tres horas Y yo todo sudando Todo mal Y me dijo Agarro y lo cogió Lo rompió Lo tiró al lado Y me dijo Te veo mañana Y yo como que Wow Y recuerdo eso Con mucho cariño La música te salvó a vos Me ha salvado Porque mira Encontraste el amor Encontraste esto Qué buena conclusión Me voy a tatuar esa frase Y claro La música me ha salvado Y yo creo que sí Mike El día que me gradué del colegio Los profesores se pararon Ni siquiera con El más nerdo del salón Que hoy en día Que trabaja en Wall Street O sea Un tipo brillante Juan Pablo Montoya Se llama como el conductor Me encanta que lo nombres De carro Sí es mi amigo del colegio Besito orgulloso del man Pero Pero ni siquiera con él se pararon Cuando yo me gradué Todo el mundo se paró Como que en paz Se lo logró Y ahora estará ahí Montoya cantando esta noche Quién sabe Sí Debe estar con su mujer Uy tengo que verlo Qué lindo Papá un saludo Ahí está Le vamos a pasar la nota a él Estaba pensando que tu nombre Vos sabés que a nosotros Nos sonaba brasileño Pero tiene una connotación así ¿Verdad? Totalmente De ahí viene el nombre Cuando yo estudié mercadeo Me enamoré del mercadeo Y ¿Mercadeo era la carrera universitaria? Sí Sí De 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 Precisamente de esa carrera Y ahí empecé a generarle valor A la música Desde ese punto Quise hacer promoción de artistas Como mi banda nunca Tuvo un éxito contundente Dije Voy a ser promotor de la radio Y voy a hacerlo bien No voy a robar a la gente Muy bien Que me metí en esa película Y Empecé a conocer proyectos De papás que tenían dinero Entonces estaba el papá y la mamá Apoyando al hijo Entonces por decir un ejemplo Juan Pablo Jiménez González Entonces estaba el nombre Que era compuesto El apellido de la mamá Y el apellido del papá Entonces era un nombre muy largo Y los papás querían apoyar al pelado Entonces yo venía Pero tenemos que cambiarle el nombre Claro Tiene que ser un nombre artístico Con recordación Musical Que se vea chévere Que ta 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 Todo esto era difícil de entender Entonces me tocó hacerlo conmigo mismo Hice un cuestionario Hice todo un proceso Y descubrí a Mike Bahía Mira Una tabla de conceptos Que me arrojó A Salvador de Bahía Como lugar de destino Yo ni que era Había estado allá nunca Cuando llegué Y me metí a ver fotos Dije claro Allá es donde quiero estar Ese es el lugar Donde Mike Bahía viviría Ah ya tiene una historia Incluso Mike Bahía Exacto Perfecto Que buena historia La que me estás contando Bueno Yo quiero decirte Que me encanta esta charla Me encantó empezar a conocerte Esperemos tenerte pronto Más seguido Cantando Tocando No tenés todavía fechas Para conciertos No 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 Venimos a sembrar A sembrar Por eso Lo sé Así que ojalá tengamos Baleacústicos Y encuentros con los oyentes Estamos haciendo Una gira internacional Con Greicy Que ha tenido Un impacto bien importante Estuvimos en Ambato Hace 15 días Fueron casi 40 mil personas Vamos a estar en Lima Mañana Esperamos en el Hockey Club Si quiera unas 15 mil personas Que lindo Y estamos haciendo eventos Como este En Latinoamérica Muy bien Esperamos estar con ustedes Lo más pronto posible Es un evento dedicado Para la familia Así será Y que tiene La esencia de nuestra historia Nos despedimos Con un pedacito de esta noche Puede ser El éxito que está sonando En este momento En Vale 97.5 Mike Bahía Lo compusiste junto a tu mujer también Esa canción la hice junto a ella Sí Y es una canción Que se hizo el mismo día Que se hizo Amantes Que es la canción más exitosa Que hemos hecho Entonces le tenemos Un agüero muy especial Es hermoso Dice Imagínate Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Te quiero Y eso lo sabes Te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil Yo puedo perderme Y le ruego a Dios Que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco Por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco Por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Que lindo Con instrumentos ahí hechos con la boca y todo En la despedida La trompeta La trompeta Genial Que es lo que tenés tatuado acá en el cuello Que estaba viendo La frase con la que empezó la canción Tengo que decir que Antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte Mira que linda frase Lo que pasa es que Te contaba que esa canción Fue la que me cambió la vida a mi Yo no cantaba canciones de nadie No me sentía capaz de componer Bueno era una vida Totalmente en una historia Que no conocía yo Cuando aparece esta mujer Me di cuenta de valores míos Que no conocía Yo había tenido relaciones Que en las que yo había hecho cosas Que creí que era de bobo Pero me sirvieron Para que la vida me dijera Ahora te mereces a esta mujer Que interesante Cosas como Yo todas las mañanas Llamaba a mi mamá Mamá como estas Buenos días No se que Y ella Sus papás vivían en un país Donde ella no los podía llamar Así como Y ella lo valoraba Me lo dijo mucho después Aprendí a cocinar Y a ella le encantaba La comida casera Entonces por eso digo Ve yo estas cosas Si nos conocemos hace dos años Esta relación no hubiera sucedido Porque yo no era esto No era esto Entonces ya todo estaba preparado Para enamorarte Mike Un placer conocerte Gracias por haber venido A Vale 97.5 Te esperamos siempre Gracias parceros Saludos a todos los parceros Y gracias por recibir La música latina A los latinos A los venezolanos De esa manera tan bonita Un saludo para todos Y que viva Argentina Parcero Mike Bahía pasó por Vale 97.5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!